¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal The How To Channel, en donde todos los problemas tienen solución. En el día de hoy les quiero dar una serie de tips para aprender a hablar muy rápido alemán u otro idioma, porque estos tips los puedes aplicar en cualquier otro idioma que quieras aprender. Estas pautas yo las utilicé para aprender los cinco idiomas que sé hablar, por eso les estoy contando estas pautas porque ya he comprobado que sirven y espero que les puedan servir a ustedes. Para simplificar, en este vídeo les voy a hablar de cómo aprender el idioma alemán más rápido, pero repito, estos consejos te pueden servir para cualquier otro idioma que quieras aprender. Primer tip, ábrete al idioma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que simplemente encuentres el por qué quieres aprender este idioma, para que tenga mucho más sentido en tu cabeza y lo tengas presente cada vez que te dé pereza estudiarlo o practicarlo. Por ejemplo, en mi caso, lo que más me ayudó y con lo que aprendí mucho más rápido fue en que yo me abrí al idioma. Quiere decir que yo vi todas las ventajas que me proporcionaría aprender alemán y saber alemán con un buen nivel. Es decir, entendí lo mucho que me iba a servir hablar alemán en un futuro, para mi trabajo, para poder defenderme yo sola, sin tener que preguntarle a nadie si me puede traducir, ni qué significa esto, ni nada, sino valerte por ti mismo. ¿Por qué? No hay nada que más te baje la autoestima que es no poder valerte por ti mismo, de no ser independiente y no poder decir las cosas que tú quieres y no que tienes que estar preguntándole a todo el mundo. Tú, valerte por ti mismo. Además, aprender otro idioma tiene infinidad de ventajas. Por ejemplo, que estás ayudándole a tu cerebro a mejorar la memoria. Evita la demencia, retrasa el Alzheimer, amplía tu memoria, mejora las habilidades de escucha, más facilidad en el cálculo mental, mejora la atención. O sea, ¿qué más ventajas quieres? Segundo tip. Viaja al lugar en donde se hable este idioma. Si tienes la oportunidad de viajar a este país en donde se hable este idioma, pues aprenderías mucho más rápido que si te quedas donde vives en donde no se hable este idioma. Ojo, y no se vale ir a este país y rodearte de personas que hablen tu lengua materna, porque así te demorarás mucho más en aprender este nuevo idioma. Y aún haciendo el esfuerzo de ir de ese sitio donde hablan ese idioma. Lo que me lleva al punto número 3. Hazte amigo de un hablante nativo de este idioma que quieres aprender. Ya sea en el país en donde se habla ese idioma o en el lugar donde vives si no has tenido la oportunidad de ir a este país en donde se hable ese idioma. Por ejemplo, si te quedas en tu país, puedes buscar en Google asociaciones que tengan colaboraciones bilaterales. Es decir, por ejemplo, aquí en Alemania hay asociaciones colombo-alemanas en las cuales sus participantes o sus miembros son colombianos pero también alemanes. Y estos se juntan para recaudar fondos, por ejemplo, para los niños colombianos o para celebrar la Navidad juntos, etc. Ahí seguro que encontrarás muchos alemanes. Y si, por ejemplo, estás en el país en el que se habla ese idioma, pues inscríbete en una asociación de un deporte que te guste. Por ejemplo, si te gusta el fútbol o si te gusta el básquetbol y todo eso. Ahí seguro en donde tú hayas asociaciones de deportes y cosas así. No necesariamente un gimnasio porque en los gimnasios es más difícil conocer gente nueva. Pero, por ejemplo, en estas asociaciones, como hacen todo más en grupo, pues tienes mucha más oportunidad de conocer a otra persona. Tip número 4. Ve películas y series en alemán. Y mejor si es subtitulada en alemán para aprender más gramática. Este es un método perfecto para aprender más vocabulario, un vocabulario que todavía te falta, o para aprender esas palabras típicas del lenguaje hablado y que no te enseñan en las clases de alemán. Yo, por ejemplo, escogí una serie que se llama Flash, que es buenísima, la tienen que ver. Y como me gustaba tanto, pues dije, bueno, pues voy a ver esta serie, pero me voy a obligar a verla en alemán para aprender mucho más vocabulario que todavía me falta aprender en alemán. Tip número 5. Lee en alemán. Esto fue de lo que más me costó, porque me daba mucha pereza, en realidad, leer en alemán. Pero lo que hice fue coger revistas de moda y empezar a leer, aunque sea, las revistas de moda en alemán. Así que te aconsejo que cojas una revista en la que hablen de tu tema favorito y entonces te va a ser mucho más fácil leer en alemán. Luego puedes ir subiendo en complejidad y, por ejemplo, leer las noticias, leer un libro de tu área profesional, que tienen muchas palabras más técnicas. Tip número 6. Y el más importante es dejar la vergüenza para otro día. A mí también al principio me costó mucho hablar el alemán y, sobre todo, hablar el alemán con alemanes. Porque me daba miedo que me equivocara, el miedo a no saber qué decir o que no te salga la palabra que quieres decir en alemán. Lo que a mí me ayudó fue pensar, pues, si no lo practico, no lo voy a aprender. Si no me equivoco, no voy a aprender el idioma. Además, dije, pues, el que tiene boca se equivoca. No, mentiras. Pero pensaba, pues, si me equivoco es porque no estoy hablando mi idioma materno, estoy hablando un idioma que no es el mío. Y eso mismo, esas mismas equivocaciones le puede pasar al alemán hablando en español. O puede ser que esta persona alemana ni siquiera hable español, como su tercer idioma. Entonces, pues, con mayor orgullo, entonces dices, no, yo sé tres idiomas o cuatro idiomas o cinco. Y estoy haciendo el esfuerzo de hablarle en su idioma materno. Pues, tú dices, bueno, pues, da igual, si me equivoco, me equivoco y ya está, sigo. Hasta que algún día, pues, lo aprendas a hablar mucho mejor. Porque la única manera de aprender un idioma es practicándolo, practicándolo y practicándolo. Te tienes que equivocar y corregir ese error y volverlo a inventar. Equivocarte, corregir ese error y volverlo a inventar. Y practicar y practicar el idioma que quieres aprender. Además, si te pasa algo vergonzoso, piensa que después de un tiempo, pues, tienes esta experiencia para reírte. Por ejemplo, yo les cuento esta experiencia de algo muy vergonzoso que me pasó aquí en Alemania. Pues, resulta que yo estaba en un supermercado. Y cuando estaba en la fila para pagar, como solo tenía un ítem para pagar, pues, la señora delante me ofreció que yo podía pasar delante de ella, ya que solo tenía un solo ítem. Pero el problema fue que esta señora me habló en un dialecto del alemán, que es el suabo. Y, pues, yo no tenía ni idea de qué es lo que me estaba diciendo, porque como me habló en ese dialecto, aquí lo único que se aprende es el idioma, digamos, perfecto alemán. Pero no se aprenden en los cursos de alemán, no se aprende el dialecto del alemán, sino que se aprende el alemán. Pues, entonces, la señora en el dialecto me dijo que pasara delante. Pero, pues, claro, como yo no lo entendí, y yo antes de decir que sí, porque hay mucha gente que no entiende, dice que sí, que sí, pues, entonces, yo no. Yo soy la afección, yo si no entiendo, digo que no, pues, lo que sea que me está diciendo, no. Entonces, pues, claro, como yo le dije que no, pues, claro, la señora se ofendió y digo, hello, o sea, encima que te estoy ofreciendo que te pases delante, pues, me lo rechazas. Entonces, cuando la señora pasó a pagar, se empezó a quejar de mí con la cajera, diciéndole, no entendía todo, pero diciéndole como que hello, o sea, encima que le estoy dejando el sitio libre. Y ahí, cuando ellas estaban hablando, por fin entendí que lo que quería esta señora era que yo pasara delante, porque ella tenía muchas cosas para pagar y yo solo tenía un ítem para pagar. Entonces, ella lo que quería hacer era amarle conmigo, dejándome ir delante de ella. Y, claro, yo enseguida que entendí que era lo que me estaba diciendo, yo me iba poniendo roja, me iba poniendo roja, me iba poniéndome roja y diciendo, ay, por favor, o sea, que pague ya rápido esto y ya me quiero ir. Y, pues, sí, así fue mi experiencia vergonzosa aquí en Alemania. ¿Y tú? ¿Tienes otras experiencias vergonzosas que te hayan pasado al aprender otro idioma? Cuéntalas aquí abajo en los comentarios para que todos nos ayudemos a dejar la vergüenza sabiendo que, como tu historia vergonzosa, hay muchísimas más otras historias vergonzosas y que es normal equivocarte cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil el video. Si los fue, acuérdense, like, compartir con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así puedes recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Bueno, eso fue todo por hoy. Los espero la próxima semana aquí en The How To Channel, en donde todos los problemas tienen soluciones. Adiós. Adiós.